Hola chicas, bienvenidos una vez más al canal Hoy les voy a hacer un maquillaje Voy a probar estas brochitas Que compré Son estas brochas Y este contorno Este contorno Y pues bueno, vamos a empezar con el maquillaje Lo primero que voy a hacer en mi piel Es hidratarla con esta cremita de Mary Kay Lo voy a poner en mi rostro Yo ya me adelanté A hacer mis hagas Para no perderme tanto Ok Vamos a dejar que seque Un poquito Ok Voy a pasar a poner en mi párpado Como un Más bien Es una base más clara Que mi piel Lo voy a tomar con este pincelito Chiquito Y lo voy a poner en mi párpado Ok Ok En todo mi párpado Lo voy a poner Y lo voy a poner Hasta llegar hasta la parte De la ceja Listo Yo lo hice En los dos ojos Ok Voy a pasar a tomar una brocha Para aplicar la sombra Voy a agarrar este color Voy a poner como color de transición Es este café clarito Y lo voy a poner Aplicamos el exceso Y lo voy a poner sobre mi párpado Voy a acercar un poquito más Para que lo puedan notar Lo voy a ir poniendo La brochita En el párpado Sinceramente Mis amores Se siente Bien suavecita No como que lastima Ni pica Ni como Hay otro tipo de brocha Que tiende a lastimarte el párpado Porque se siente Bien duras Esta brochita No No es para nada Es muy suavecita De hecho la textura Me gusta Voy a tratar de difuminarlo Para que se vea mejor Ok Ya terminé de difuminar Y la verdad Se ve muy bien Difumina muy bien Voy a tomar un color Más oscuro Del que tomé ahorita Es este que está aquí Lo voy a retomar Para ponerlo En mi párpado Le tiro el exceso Y lo aplico Vaya la verdad es que si Me gusta la brochita Se siente Muy diferente Trabajar Con brocha Que al pincel Que luego traen Las Piscinas Las Las sombras De verdad La brochita Trabaja muy bien Se difumina Esto Voy a Ya no voy a aplicar Nada Ya me aplican Las sombras Y lo que voy a hacer Es difuminar Las dos sombras Que puse En mi ojo Que no se ve así Tan cargado Ni tan feo Como una raya Por aquí Y otra raya Por allá Que se ve bien En mi ojo La verdad Me gusta Me gusta Como se ve De hecho Esta es la brochita Para Sombra Y la verdad Es de que Si me gustó Muchísimo Esta Se siente Suavecita No se siente Que pica Ni nada De eso Ok Voy a terminar Con mi ojo Sale De ahí Voy a pasar A enchinarme Mis pestañas Ok Ya que me enchinean Las pestañas Voy a pasar A Ponerme Rime Para Mis pestañitas Ok Mis amores Ya que Terminé De ponerme La máscara De pestañas Voy a pasar A ponerme El delineador No voy a hacer Un delineador Tan dramático Lo voy a hacer Muy 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 Sútil Ok se ve muy muy no se ve sutil no se ve tan cargado de ahí voy a pasar a poner mi base mi base para maquillaje con esta brochita que es para base ok mis amores yo aplico dos bases porque una ocasión me compre una base y vino un poquito más oscura y la otra supuestamente es del mismo tono pero viene como que entre oscura un tono medio y yo lo que hago es poner un poquito aquí en mi mano solamente voy a aplicar poquito y revuelvo las dos bases no se si se alcanzan a distinguir pero se ve una más clara y otra un poquito más oscura y lo que hago es revolverlas porque una base tiene acabado luminoso y otra base tiene acabado mate entonces me gusta las dos y lo voy a agarrar con el pincel y lo voy a poner en mi rostro no voy a aplicar tanta tanta base en mi piel a ver en mi cara wow de verdad es que en la brocha difumina bien me gusta no se siente ya les había dicho la textura como si estuviera como que picando se siente muy suavecito el material de estas brochas y la verdad es que si te alcanza a cubrir con lo poquito que me eché te alcanza a cubrir todo mi rostro la verdad es que si me gusta si me gustó wow no se ve así como las rayas de que te estás aplicando la base con con brocha porque también tengo la esponjita tengo esta esponjita pero lo quise hacer ahora con las brochas porque estamos probando las brochas que tal salen y la verdad es que si si me gustó así se ve mi rostro acabo de terminar de ponerme la base y como que me pudo como que otro color pero si soy yo ok esta es la que utilicé la voy a dejar aquí y me voy a pasar a poner si puedo decir que el corrector ok chicas yo pongo mi corrector de esta forma le doy como que una forma y de ahí lo paso a difuminar ok mis amores ya no terminé de difuminar hoy bueno más bien vamos a hacer la prueba que tal voy a agarrar esta brocha que es para el contorno y voy a agarrar esta no voy a agarrar mucho obviamente porque lo vamos a calar que tal sale la verdad el contorno se siente de una textura muy 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 difícil de agarrar con la brochita pero bueno no vamos a agarrar mucho porque también mucho porque se ve mal también acá simplemente lo que buscamos con el contorno es de que se nos vea como que un poquito más las acciones porque si nos ponemos la base como que se nos borran las marquitas que nosotros tenemos normalmente en nuestro rostro voy a pasar también a aplicar arriba simplemente igual el contorno sirve para volver a darle luz a tu rostro bueno la verdad se que las brochitas si me gustaron voy a aplicar un poquito aquí abajo y voy a pasar a difuminar ok me hizo bueno yo no difumine y la verdad aquí en la cámara no se alcanza a ver muchísimo más bien no se alcanza a ver la diferencia pero la verdad es que como que si le da un poquito más de contorno a tu rostro voy a pasar a aplicar como que un blush más o menos así como de un color naranjita más bien rosita por ahí así y lo que vamos a hacer es como sonreír para ponerlo aquí quitamos y se ve ok no se ve alcanza a ver mucho esto pero ok creo que si se ve la diferencia ok mis amores el contorno la verdad es que como que se siente de nada no se le paso el dedo y como que no pigmenta absolutamente nada entonces voy a tratar de cambiar eso no se como lo voy a hacer pero voy a tratar de cambiarlo ok así se ve mi rostro y pues bueno voy a terminar y ahorita regreso con ustedes ok mis amores yo termine más bien de ponerme el labial y lo único que voy a hacer para darle un poquito de luz a mi ceja es tomar una sombrita ok con esta voy a volver a repetir esto y lo voy a poner aquí arriba nomás para darle luz a mi ceja voy a definir un poquito con mi dedo ok mis amores eso se como queda este maquillaje ahorita me voy a mover de lugar para que lo puedan apreciar mejor estas son las brochitas que compré y la verdad es que si me gustaron mucho no se siente como que muy muy como rasposas como luego tienden a ponerse otras brochitas y la verdad me gustó mucho y sinceramente les voy a ser honesta me gusta creo que me va a gustar muchísimo más trabajar con brocha y con estas obviamente no son las únicas brochas que voy a comprar voy a comprar más pero es poco a poquito ok me voy a acercar mal hacia los dos para que puedan ver el maquillaje y la verdad mis amores vean no se ve mal esto se ve muy bien el contorno el contorno el rubor es que sinceramente la verdad me gustó de verdad si me quedé como de guap vean esto la verdad es un cambio totalmente hacia mi rostro para mi y pues bueno mis amores espero que este video les haya gustado muchísimo si fue así regálenme un like no se olviden dejarme sus comentarios en la cajita de comentarios por favor y síganme en instagram si no me han seguido me encuentro como flor durante ve y pues bueno mis amores ahí los espero en el próximo video espero que les haya gustado les mando un beso bye bye un beso